... Buenas noches, bienvenidos a los informativos de la televisión de Ferrol. En este 15 de enero, el Camino de Santiago consigue un nuevo patrocinio de casi un millón de euros para el Chacobeo 2021, a través del convenio firmado entre la Junta y Begal Serosky. Esta y otras noticias les adelantamos en titulares. La Plaza de Armas continúa recibiendo la llegada de los árboles que marcarán el carácter del nuevo recinto, pese a la avería el pasado lunes de un camión que los transportaba. Las maniobras de la Armada, que esta semana concentran varios buques y unidades en aguas del norte peninsular coordinadas desde Ferrol, rematarán el fin de semana. Nuevo patrocinio de casi un millón de euros para el Chacobeo 2021, a través del convenio firmado entre la Junta y Begal Serosky. La Plaza de Armas continúa recibiendo la llegada de los árboles que marcarán el carácter del nuevo recinto. La avería el pasado lunes de un camión en carretera impidió que llegaran ese día los cuatro tilos esperados, quedándose en la mitad, y ayer llegaban otros dos que elevan a una docena los ya plantados en la plaza, superando el ecuador de los 21 con que contará en total. La parte superior de Armas volverá a reabrirse este fin de semana y se cerrará de nuevo el lunes. Lo hará para permitir el paso de los participantes en la Carrera Popular de Sanxiao, que se celebra el domingo con un recorrido de 10 kilómetros que parte de Esteiro y que incluye por primera vez el paso por otra plaza de armas, la del Arsenal. Mientras avanzan las tareas en la recta final de la remodelación de la plaza, en el ámbito político el debate está pendiente del pleno de fin de mes al que el BNGA trasladará sendas mociones para pedir el cambio de nombre de Armas por Concepción Arenal y de Plaza de España por Carballo Calero. El alcalde, Ángel Mato, apelaba esta semana a un consenso que no habrá. El portavoz del BNGA, Iván Rivas, propone un cambio de nombre para la plaza de España por la de Carballo Calero en el año en el que se le homenajea en las letras gallegas. Rivas señala que no se trata de ninguna apropiación de la idea de Mato y apuesta por abandonar ideas vacías. El BNGA planteará su moción por separado a la propuesta del PSOE del cambio de nombre. Rivas cree que el consenso sobre la de Concepción Arenal es posible. Sobre la plaza de España se mantiene a la expectativa de lo que se vote en el pleno. No es esta la primera vez que el BNGA propone un cambio en la denominación de la plaza de España. Junto con la Fundación Artabria, ya había propuesto bautizarla con el nombre de Portanova en 2017. Las maniobras de la Armada que esta semana concentran varios buques y unidades en aguas del norte peninsular, coordinadas desde Ferrol, rematarán el fin de semana con presencia naval y aperturas al público de los navíos en puertos del cuadrante noroeste. Denominado Mar 31, el adiestramiento conjunto desarrollado entre el 13 y el 17 de enero está dirigido por el capitán de navío Santiago Vila Barrón, comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie, basada en Ferrol, y su propósito es elevar el nivel de respuesta en procedimientos tácticos y navales en las áreas de guerra antisubmarina, antiaérea y de superficie. A su conclusión, la Fuerza Naval se dividirá en varios grupos, en demanda de puertos como Ferrol, Coruña y Gijón, donde habrá jornadas de puertas abiertas para visitar los buques. Según informa la Armada, se dirigirán al puerto herculino las fragatas Cristóbal Colón y Navarra, que se podrán visitar el sábado y el domingo en horario de nueve y media a una y cuarto y de tres a seis. El arsenal militar ferrolano será el destino del submarino Tramontana, otra de las unidades participantes en el ejercicio Mar 31. El sumergible, en el que también se habilitarán jornadas de puertas abiertas, permanecerá en la urbe naval hasta el martes 21 y se podrá visitar previsiblemente el fin de semana. Asimismo, tras su parada en Gijón, la fragata Reina Sofía Navarra hacia Ferrol, donde hará parada desde el lunes hasta el jueves día 23, para realizar un adiestramiento en el Centro de Instrucción de Seguridad Interior, en la Escuela de Especialidades Antonio Escaño, líder en la formación especializada. El centro referido aborda los entrenamientos en materia de lucha contra incendios, control de averías, medio ambiente y defensa nuclear, bacteriológica, química y radiológica. Entrar en Ferrol en coche por la mañana y salir del centro a última hora de la tarde resulta complicado, porque sin llegar a ser una saturación del tráfico, en los accesos de la ciudad se registran largas colas de vehículos que ralentizan de forma considerable la circulación. Las mayores concentraciones de tráfico van por horas y zonas, según confirma la policía local. Así, a partir de las 8 de la mañana, la menor fluidez de la circulación se registra en el entronque de la salida al acceso norte por Santa Mariña con la carretera de Catavois, de ahí que hasta pasadas las 9 los semáforos situados a la altura del cuartel de la Guardia Civil siempre estén parpadeando en ámbar para facilitar el tránsito de vehículos. Aún así, se forman largas colas que afectan principalmente a los coches que proceden de la carretera de Serantes que tienen que ceder el paso. Al mediodía, en torno ya a las 2 de la tarde, la mayor concentración de vehículos se produce la avenida de Esteiro, coincidiendo con la salida de los trabajadores de Navantia. Pero cuando se puede ver una mayor saturación del tráfico, se a partir de las 6 de la tarde en las glorietas de la F-13, la vía que procede de la zona hospitalaria y atraviesa el polígono de Agándara por la llamada avenida Nicasio Pérez, que registra una intensidad de tráfico que afecta especialmente a los vehículos que salen de Ferrol por la carretera de Castilla y la trinchera. En estas dos últimas vías se forman caravanas y en el caso de la carretera Castilla, la mayoría de los días abarcan desde la glorieta del Entronque, de la F-13 hasta cerca de Fajardo, y en la trinchera desde la rotonda del campo hasta el diapasón. El cuarto ciclo de charlas sobre divulgación científica Vamos a contar la ciencia continuará mañana jueves 16 de enero por la tarde en la sala audiovisual de la Biblioteca Municipal de Ferrol con la conferencia Resistencias a los Antibióticos, Problema de Magnitud Internacional en busca de soluciones a cargo de la doctora María del Mar Tomás Carmona, microbióloga del Complejo Hospitalario Universitario de Acoruña y del Instituto de Investigación Biomédica de Acoruña. Durante la sesión que comenzará a las siete y media de la tarde, el público podrá conocer los problemas derivados de la llamada crisis antibiótica, una de las mayores preocupaciones a nivel mundial en lo que a cuestión de salud se refiere. La doctora Tomás hablará de las dificultades que entraña el diseño de nuevos antibióticos, de los mecanismos de resistencia de las bacterias y de la aparición de infecciones recurrentes debido a bacterias persistentes, pero también explicarán qué consisten las nuevas estrategias con las que la medicina trata de combatir estas bacterias. Dos agentes de la Policía Local de Ferrol rescataron cuatro perros que estaban en pésimas condiciones en una bodega situada en la carretera de Catavoís. La intervención se desarrolló el pasado viernes a petición de la iniciativa Dignidad Canina, que hace dos meses ya había presentado una denuncia solicitando la intervención del Consello y coincidiendo con la guardia de esos dos agentes la volvió a reiterar. Los canes, tres de color canela y uno negro, no estaban vacunados y se encontraban en una bodega repleta de basura. Los agentes lograron convencer al dueño para que los donase, tras informarlo de las multas a las que se enfrentaba por tener los animales en estas condiciones. Los perros fueron trasladados al refugio mancomunado de Maugá, en el que una vez vacunados y tratados serán ofrecidos en adopción. Los responsables de la iniciativa Dignidad Canina agradecen a través de Twitter la intervención de los dos policías ferrolanos. El presidente de la Asunta, Alberto Núñez Feijó, ha aplaudido este miércoles la implicación de las empresas gallegas con el Sacoveo 2021, con un nuevo patrocinio de casi un millón de euros. A través del convenio firmado con Begal Serosky, al tiempo ha urgido al recién conformado Gobierno Central a concretar su colaboración. Tras la firma del convenio, un acto en el que han participado también el consellero de Cultura y Turismo, Román Rodríguez, y el director general de Begal Serosky, Joaquín González, el presidente gallego ha reconocido que el nuevo Gobierno que dirige Pedro Sánchez acaba de tomar posesión, pero ha insistido en que las puertas para colaborar en el Sacoveo están abiertas. Feijó ha remarcado que el Sacoveo 2021 constituye una oportunidad y será llave con la vista puesta en las siguientes citas jacobeas del 2027 y 2032. El reto de la Asunta es que el próximo Año Santo sea un proyecto ilusionante para el conjunto de los gallegos y Feijóo ha garantizado que el Gobierno autonómico que salga de las urnas de las elecciones gallegas de este año se lo encontrará listo. También impulsa un plan de mantenimiento para conservar adecuadamente los caminos, como el plan de bench de interés cultural que mantendrá y restaurará un centenar de monumentos a lo largo de las rutas. Desde este miércoles, Begal Serosky se convierte en el patrocinador oficial del Año Santo con una aportación de 900.000 euros para la promoción, difusión y divulgación de diferentes actividades del programa que se desarrollará durante los años 2020 y 2021. Certamente, a beira dos caminos de Santiago floreceu o comercio. A beira dos caminos de Santiago y os lugares que percorrían os millóns de peregrinos que a longo da historia viñeron a Galicia, empezaron as primeras actividades económicas y as primeras oportunidades económicas. Son 120 concellos os que teñen a sorte e o privilegio de estar o carón dos caminos de Santiago. Y as empresas de Galicia, as empresas que teñen un compromiso máis intenso con Galicia, son as empresas que entenden con mayor facilidade a posibilidad de aportar e a oportunidade para a empresa de seguir vinculándose cos clientes, cos propietarios das empresas que son realmente os clientes que utilizan as propias empresas. Yo quixera agradecer de unha forma moi explícita ao director general de Begal Sairoski e ao seu equipo este compromiso que se traduce en feitos cunha chega económica de casi un millón de euros, exactamente 900.000 euros, que veñen a depositar na xunta de Galicia para facer cousas xuntos. Accións educativas e divulgativas da gastronomía de Galicia vinculada ao Camino de Santiago. A programación escénica e musical que se desenvolverá en distintas localidades nos acoveu máis descentralizado na nosa historia. Para iso vamos a investir este aportación económica importante que Begal Sairoski ponga en mans do goberno de Galicia para que entre todos acertemos no seu diseño e no seu destino. A consellera de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda Ángeles Vázquez e o alcalde da Capela firmaron en la tarde de ayer un protocolo de colaboración para abrir un novo centro de recepción de visitantes en el Parque Natural Las Fragas do Eume. Gracias a la colaboración fijada, el Ayuntamiento cede el uso de unhas instalaciones municipales para albergar el tercer centro de Las Fragas do Eume en el lugar de Astocha. Será un espacio que albergará actividades de educación ambiental y atención al público relacionadas con el Parque Natural, de manera que se ponga en valor la riqueza del Parque Natural de Las Fragas do Eume. El edificio se localizará en una finca de 800 metros cuadrados y costa de 100 metros cuadrados repartidos en varias estancias, una recepción de 30 metros cuadrados y una sala de exposiciones de 70 metros. También dispone de otros servicios como aseos públicos y una zona de aparcamiento con capacidad para 30 vehículos. Viene a complementar la labor informativa y divulgativa de los otros dos puntos que existen en el Parque Natural, como son el centro de recepción de visitantes del Eume en Cabeiro, en Ponte de Eume, concretamente situado en la carretera Hombre-Cabeiro y el centro de recepción de visitantes de Monfero, localizado en la carretera DPEC 5003 frente al Monasterio de Monfero. Este centro estará abierto de martes a domingo, contará con monitores y técnicos para la atención de los visitantes. La consellera consideró que la apertura de este nuevo centro en Acapela es una iniciativa con un doble objetivo, informar y divulgar los valores naturales de la fraga de Eume al tiempo que dar uso a los inmuebles que existen en los ayuntamientos, evitando el deterioro por falta de uso o funciones. Dos millones de euros es el presupuesto que el Área de Cultura de la Diputación de Acoruña destina a la nueva edición de la Red Cultural, el circuito de espectáculos, conciertos y proyección audiovisuales que se desarrolla en los distintos ayuntamientos de la provincia. Compañías productoras o artistas tienen de plazo hasta el 31 de enero para presentar propuestas para los programas Escena Live, Visiones, Lengua Escena o Pilar. El Área de Cultura de la Diputación de Acoruña comienza una nueva edición de su Red Cultural con la publicación de las bases para la presentación de propuestas por parte de compañías, artistas, agrupaciones y productoras que tendrán de plazo hasta el 31 de enero a las 14 horas para concurrir con sus actividades a la presente convocatoria. La Red Cultural se estructura, como en los últimos tres años, en cuatro programas, tres de ellos para el sector profesional y uno de ellos, Escena Live, a lo que se podrán presentar espectáculos live de teatro, música, títeres, magia, danza y circo, y otro para proyecciones audiovisuales con el título Visiones, y otro más, Lengua Escena, que tiene como objetivo la promoción del gallego a través de la cultura. A las tres modalidades del mundo profesional se suma la convocatoria de la Red Cultural en el programa Pilares, destinado a la difusión de espectáculos de compañías y agrupaciones no profesionales. La Red Cultural se consolida un año más como el circuito de programación más sólido y estable de la cultura gallega, ofreciendo propuestas de calidad en todo el territorio de los ayuntamientos de Acoruña, y contribuyendo a la creación de nuevos públicos para la cultura, como el fortalecimiento del sector por medio de nuevas contrataciones artísticas y creación de empleo, destaca el diputado de Cultura, Suso Couto, encaminadas a garantizar las buenas prácticas en la gestión cultural que defiende la institución provincial. Huelga de 24 horas en la central térmica de Endesa en Aspontes, en demanda de garantías de futuro para sus plantillas, principal y auxiliar. Ambos colectivos propiciaron un seguimiento total al paro, según los sindicatos convocantes. Piquetes informativos acudieron a los accesos al recinto desde las 5 de la mañana y únicamente operaron los servicios mínimos. Una manifestación recorrió al mediodía de este miércoles las calles de la Villa, cuyo Comercio y Hostelería cerró como muestra de apoyo. El diputado del VNGA en el Congreso, Néstor Rego, acudió a la localidad y se reunió con su comité de crisis. Las imágenes de un auxiliar de la policía local de Ponte deume empujando con el pie un gato recién atropellado han desatado la polémica. Sucedió ayer por la mañana, a la hora de la salida de clase. El agente estaba regulando el tráfico cuando un gato que se coló entre los coches fue atropellado. Los conductores de los autobuses escolares aseguran que estaban parados cuando se produjo el percance. El animal resultó malherido y el guardia lo apartó con el pie hacia la zona de la acera para evitar que fuera aplastado, como indican los conductores de los buses. Una estudiante grabó un vídeo de lo ocurrido que se ha viralizado a través de las redes sociales. El Pazo de la Cultura de Narón acogerá este fin de semana dos propuestas dirigidas al público familiar e infantil. La primera de las citas será el sábado 18 de enero con Metalmania Family Sessions, a partir de las cinco y media de la tarde. Se trata del más veterano tributo a la banda metálica a cargo de Tertulia Producciones, con casi 20 años de experiencia sobre los escenarios y más de 600 conciertos. La duración del espectáculo es de unas dos horas y cuenta con una gran puesta en escena para hacer disfrutar al público. Las entradas pueden adquirirse en la taquilla del Pazo y en la web del Patronato de la Cultura www.padroadodacultura.es a un precio de 12 euros en venda anticipada y 15 euros el propio día de la actuación, si bien los menores de 10 años pagarán 9 euros. La segunda de las propuestas es una comedia teatral Golosinas, de Talía Teatro. En este caso dará comienzo a las 6 de la tarde y tendrá una duración aproximada de 45 minutos. La obra está dirigida a público familiar e infantil a partir de 6 años. Las entradas tienen un precio de 9,50 para el público en general. Esta propuesta tiene entre sus objetivos fomentar la transmisión de la cultura gallega al centrarse en dos personajes que, sin saber quiénes son, descubren que para saber su identidad tiene que saber qué les pasa a sus lenguas. Un vecino de un inmueble ubicado en Camiño de Opino, en Narón, fue trasladado esta madrugada al Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol a causa de un incendio declarado en el interior de su domicilio. Según informa la Central de Emergencias 112, el suceso ocurrió pasadas las 5 de la mañana y se debió a la combustión de un electrodoméstico, concretamente un lavavajillas, que generó una densa humareda en la vivienda. El vecino afectado recibió asistencia sanitaria por inhalación de humo. Los bomberos comprobaron a su llegada que las llamas ya habían sido sofocadas por los particulares con el uso de un extintor. La escasez de efectivos impide cubrir todos los turnos y obliga a dejar sin servicio policial al menos dos días a la semana cede ira. Recuerda que no se alcanza la ratio recomendada por la Unión Europea de 1,8 agentes por cada 1.000 habitantes, lo que situaría el plantel en 12 policías o, cuando menos, en 7. El oficial jefe advierte que la situación aún puede empeorar, puesto que varios policías de la plantilla cede irensa se están formando para optar a posibles traslados por movilidad ante la convocatoria de plazas de nueva incorporación en varios concellos de la zona, e incide en que el motivo del descontento de los agentes actuales es fundamentalmente económico en un concello sin RTP, con un salario y unas condiciones en clara inferioridad respecto a otras plantillas e incluso a funcionarios del concello del mismo grupo. Díaz reclama, por otro lado, la contratación de auxiliares durante el plazo máximo de seis meses que prevé la ley, en especial para los meses de verano, para cubrir las vacaciones anuales de los agentes policiales. La Policía Local de Cedeira efectuó 3.505 actuaciones a lo largo del 2019. Destacan las denuncias por infracciones de tráfico, las labores de vigilancia y custodia de edificios e instalaciones públicas, la regulación del tráfico, el control y vigilancia de espacios públicos. El Ayuntamiento de Valdoviño acaba de sacar a licitación el contrato para suministro e instalación de stands para dar servicio a los socorristas y más aseos portátiles. Se emplazarán en aquellas playas del municipio que no dispongan de estas infraestructuras. Y según explicó el alcalde Alberto González, con esta iniciativa el Ayuntamiento evitará cada verano el correspondiente desembolso por el alquiler de estas instalaciones, estimado en unos 10.000 euros anuales. El contrato está en fase de licitación por un importe de 84.700 euros y el plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el 3 de febrero. La iniciativa se financia con una aportación de la Diputación Provincial de Acoruña y fondos municipales. En concreto, el Ayuntamiento prevé la adquisición de tres aseos y de cuatro instalaciones de socorrismo. En los dos casos, en una estética unificada y con una estructura metálica y de madera tratada, material respetuoso y de acuerdo con el entorno natural. Las unidades solicitadas serán portátiles de manera tal que podrán ser trasladadas y reubicadas en función de la demanda en cada momento. Los aseos serán adaptados para personas con diversidad funcional. Las 2.com. Las 2.com. Las 2.com. Salve 늘 Spectra X Mex ung hare think breast depreciada enurez de 200.000 euros y 300现在 Chicago B las 6.05 euros y son sensibilicar en futbolización hungram James. Las 35.com. Las 35.com. Las 38.com. Las 34.com Most MICHAELค Lopez En Galicia el jueves tendremos la llegada de un nuevo frente activo que traerá mucha humedad. Esta situación dejará un día de cielo muy nublado con lluvias generalizadas localmente intensas. Nevará a los 1.100 metros. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso mientras que las máximas continuarán sin cambios significativos. El viento durante la mañana soplará fuerte del suroeste con ráfagas muy fuertes. En Ferrol se esperan nubes y cielos despejados en las próximas fechas, ocasionalmente un poco nublados o despejados. Habrá lluvias todos los días, que serán fuertes el jueves por la noche. Las temperaturas serán altas para este periodo. En cuanto al estado de la calidad del aire será variable, pero se espera que mejore. La plaza de armas continúa recibiendo la llegada de los árboles que marcarán el carácter del nuevo recinto, pese a la avería el pasado lunes de un camión que los transportaba. Las maniobras de la Armada, que esta semana concentran varios buques y unidades en aguas del norte peninsular, coordinadas desde Ferrol, rematarán el fin de semana. Nuevo patrocinio de casi un millón de euros para el Chacobeo 2021 a través del convenio firmado entre la Junta y Begal Serosky. La Junta y Begal Serosky